Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la luz Y a pesar que en la prueba amenaza guardaba tu venta Me doy cuenta que al lado alcanzar Jesús se ha mirado Contigo yo tengo Señor la paz que me da Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mis manos Pues si nada tuviera yo sé que mañana el destino Me doy cuenta que al lado alcanzar Jesús se ha mirado Me doy cuenta que al lado alcanzar Jesús se ha mirado El sin vista, sin esperanza, me vive sin fe Y la Biblia demuestra la fe de grandiosos profetas Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Contigo yo tengo el consuelo en mi alma y la felicidad Cerradas, cesando las puertas, mi ojalá sabió Siempre mi Dios escondiste en mi humilde gregaria Las promesas se juzguen en ti y te doy las gracias Contigo yo dejo el consejo en mi alma y la felicidad Contigo yo dejo el futuro en mis manos Y si nada no hubiera, yo sé que mañana tu bendecida Contigo yo dejo el futuro en mi alma y la felicidad Contigo yo dejo el futuro en mis manos Pues si nada tuviera, yo sé que mañana tu bendecida Contigo yo dejo el futuro en mis manos y la felicidad ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya!